Este martes quiero invitarlos a las 9 de la noche a participar y a escuchar de Bienestar Único aquí en OVM Radio La Primera. No se lo pueden perder porque tengo un tema que seguramente les va a interesar, el amor sana. Los espero en OVM Radio La Primera en Bienestar Único. Muchas gracias. ¡Gracias!